Aquí en esta es mi tierra os ofrecemos vistas desde prácticamente todos los ángulos de nuestra comunidad de Aragón, gracias en parte a las fotografías que nos enviáis. Pero a partir de hoy, todos los lunes, os proponemos un viaje por la troposfera. La troposfera que es la capa de la atmósfera en la que vivimos nosotros y donde se producen todos los fenómenos meteorológicos. Hoy por la troposfera sobrevolamos la Sierra de Santo Domingo. La Sierra de Santo Domingo se encuentra al norte de las Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza. Su cumbre más alta es el Pico o Peña de Santo Domingo, de 1.520 metros, ubicado en el término municipal de Longas. Allí se encuentra su ermita homónima, un mirador con vistas espectaculares en días claros. Se mire a donde se mire. Esta sierra prepirenaica dibuja sus perfiles más abruptos en las llamadas rayas o los tablaus de Santo Domingo, destino de miles de senderistas y objetivo de sus cámaras de fotos. Una gran muralla de roca calcárea, con un aspecto dentado de casi dos kilómetros de longitud. Una rica vegetación cubre las laderas de los montes y peñascos de la sierra. Pinares de repoblación, robles, carrascas, boh. En este rico espacio natural protegido encuentran su hábitat diferentes especies de aves rapaces, ciervos, jabalíes y zorros.